Un gran aplauso a Zulfía Ese grito, venga Que se escuche ese grito fuerte, venga Hola, ¿cómo están? ¿Qué están pasando? Yo les había dicho que quiero que me ayuden a cantar una canción Esta canción yo creo que se la saben muy muy bien ¿Quieres pasarlo a tú? ¿Quieres pasarlo a tú? ¡Vámonos a eso! ¡Dale, listo! Es así Una estrella fugaz Que su luz rueda tú Que se ilumina la nana y hasta el rinca Todos bailar, que va a recorrer Todos bailar, que va a recorrer Todos bailar, que va a recorrer Todos bailar en un anochecer Que todos lleguen los brazos y las chicas Sin esperar Sin esperar Y hablar de su estrella fugaz En su luz rueda tú Ya canto en un cielo azul Sin dudar Sin esperar Sin esperar Solo el tiempo para amar Una vez y otra más Más tarde se suena acabar en el mar No sé Que mañana no estaré en el mar Y que esta estrella no nos dejará jamás Y sé Que de noche estaré en el mar Y iremos juntos hasta el más allá Si noche estará en el mar Si noche estará en el mar Y las estrellas tendrán saldrán Sin esperar Y bajar Esta estrella fugaz Que su luz rueda tú Ya canto en un cielo azul Sin dudar Y esperar Solo el tiempo para amar Una vez y otra más Hasta que ese sueño Trae en el mar No sé tu sol Imagínate De volar Y tu placer Ese tu luz Y la brisa que ilumina Nadie hasta el final Todo navegando Todo recorrer Todo despegar En una noche Sente De volar Y de volar Si más y más Sin esperar Y bajar Sin esperar Y bajar Es una estrella fugaz Que su luz Y de volar Y de volar Y de volar Que su luz Y de volar Y sin esperar Sin duda Esa bella cura, que su luz vuela azul, ya canté con cielo azul, sin dudar ni esperar, solo hay tiempo para amar, una vez y otra más, hasta que este sueño acabe en el amor.